Y además al final creo que sentimos eso, la calidad de la música a nivel musical, vocal, creo que eso es lo que realmente uno siente cuando escucha a Be Crazy. ¿Cómo ha sido esta visita por Colombia? Que tenemos el vallenato, que tenemos tantos géneros que también han cumplido la carrera de la música de ustedes. Uy, riquísimo. Bueno, realmente sí, a nosotros nos ha encantado, primero el país, ya nosotros nos íbamos haciendo una idea con toda esta influencia que nosotros tenemos. Tenemos Carlos Vives, tenemos influencia también de Fonseca. De Pipe Peláez. Y realmente una emoción demasiado grande pisar aquí. Para nosotros, en especial porque nosotros sabemos que el público colombiano tiene una conciencia musical, o sea, nosotros sabemos la música que gusta aquí en Colombia. Y nosotros consideramos, o sea, porque uno como músico, uno dice, oye, hay una conciencia, porque para tener aprecio a ese nivel, se requiere una conciencia, una como... Un entendimiento. Un entendimiento. Y eso nosotros nos emocionó mucho porque nosotros tratamos de imponer la calidad. O sea, o sea, la calidad musical es algo que nosotros no pensamos sacrificar. Y no vamos a negociar. Obviamente. Hacer música. O sea, al final no es... No, 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 es que yo creo que de loco no hay nada. Es una cosa, un proyecto con los pies bien aterrizados y eso nos encanta. Exactamente. Tienen de pronto ahí, ¿tú crees la obra que tienen de pronto ahí un vallenato? ¿Cuál es la canción que más les gusta de Carlos Vives? ¿Puede ser? Carito, justamente la pusieron, esa es una de mis principales influencias. Yo crecí escuchando Carito. Y bueno, nosotros hemos hecho también fruta fresca, la hemos tocado en alguna... ¿Cómo suena a fruta fresca a Son David Crazy? Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que nos sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que nos sepa todo el mundo. Eres mi consentida y que nos sepa todo el mundo. La, 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 la... ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Qué chévere eso! ¿Saben por qué la calidad? No solamente porque son jóvenes, porque nacieron en un lugar que es musical 100%, que es de República Dominicana, porque son talentosos, juiciosos, porque también son todos chicos que hacen parte del conservatorio, así juiciosos, por ejemplo, de Berklee College of Music, pues ahí tenemos la teoría más grande, a nivel mundial para estudiar música. ¿Cómo es esta historia? Bueno, yo ahora mismo estoy estudiando Film Scoring, que es musicalización de películas y bandas, Sonora, allá en Berklee, nuestro bajista también se va en enero a iniciar su carrera allá, y bueno, pues los manejamos así, nosotros nos la pasamos viajando mucho, precisamente por eso, para cumplir compromisos, ya sean eventos en los que estemos contratados y este tipo de cosas, pero es mucha la influencia que hemos adquirido allá también, precisamente porque es que estamos tratando de hacer música con conciencia. Esto es como, o sea, es como be crazy, pero con cordura. Con parámetros, con normas. Exacto, exacto. El video de la canción, ¿dónde lo realizaron? Porque me llama mucho la atención que es muy chévere y también participó una presentadora bien conocida. Sí, 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 el video de Ya lo Baila Sola se realizó allá mismo en Santo Domingo. En el Lincolnazo. En el Lincolnazo. Fue muy interesante ese día de filmación porque... Ah, en el espacio. Sí. Yo estaba allá en Santo Domingo para el 14 de febrero, teníamos una actividad del 13 y aprovechamos para grabar el 14, pero yo me iba el 15 otra vez para Boston, entonces contábamos con un día soleado. El video, se supone que el video iba a ser completamente bajo el sol. Exacto, es Santo Domingo, no espera sol. Claro, claro. Bueno, pues ese día decidió yo. El diluvio, o sea, cuatro horas lloviendo, lloviendo. Exactamente. Y primero tratamos de darle un poco de tiempo para que parara, pero no paró, entonces el director dijo, bueno, ¿se animan a hacerlo bajo la lluvia? Vamos a hacerlo bajo la lluvia. Típico. Y eso precisamente fue lo que le dio el toque al video. Típico de Be Crazy, o sea, hacerlo con lo que haya. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Vamos a hacer... Venga, pero digamos la red que nos ruede un poquitico el video para ver las imágenes cuando estaban lloviendo. Hay una cosa muy, muy bonita y es que tiene que regresar a Colombia. Aquí lo recibimos muy, muy, de forma maravillosa. Pero antes de hacer el tema aquí, vamos hoy hablando del tema del profe que fue ayer. Ya fue el día de profesor en Colombia. Y ustedes conversían con los profes, así rápidamente, el más cuchillado profe que tuviste en el school. Tú sabes que uno siempre tiene esos profesores que son como los que lo liman a uno. Sí, sí, sí. Que realmente en el colegio, pues tú... Ay, Dios mío, la tarea que me puso el profe que hizo. Uno dice, es quejartera. Sí, pero cuando uno sale... Pero uno sale y es el profesor que tú te acuerdas. Ajá. Exactamente. Entonces, wow, es como el estudiante. O sea, el estudiante, los profesores se quejan del más carpetoso, del que da más carpeta. Pero cuando ese estudiante sale, es al que más extrañan. Exactamente. O sea, es justamente eso. Sí, pero esos son los profesores que realmente te dan las enseñanzas reales. Es como si te dieran clase de vidología. 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 Esa era vidología uno, dos y tres en todos los años. Chicos, qué gusto estar con ustedes aquí en Teleamieo Internacional, en el magazine. Esperamos que vuelvan muy pronto con muchísimas más canciones. Y espiámonos, pero con cancioncita. ¿Con cuál nos vamos? Sí, sí, viene. Bueno, vamos a hacer listas el regalo. Vamos. Dice. Te regalo una canción. Le escribí de la emoción. Te regalo un abrazo. Te lo doy de bienvenida. Te regalo chocolate. Te lo doy como un detalle. Te regalo este día. Como señal de felicidad. Yo quería regalarte hasta la luna. Y si me goces con la noche, no me la quiso vender. Yo quería regalarte hasta el tiempo. Te lo doy mismo y me lo retrasó.